Un picadillo de noticias, dale, vamos con todo. Sí, al final la selección argentina va por las eliminatorias, tal cual te estoy diciendo. Ya está todo el equipo completo, ya está a punto de salir a la cancha. Así que está por jugar directamente en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Como te decíamos semana anterior, o días anteriores, lo que decía la prensa más que nada es que había salido como un poco desfavorecido con tantos partidos en tan poco tiempo y en tantos países diferentes como para poder aclimatarse. Pero bueno, la selección argentina va por todo y se conocieron muchas pastillas y arengas que hubieron inclusive en Tokio que... perdón, en Tokio no, ¿qué estoy hablando? En la última... no, es que me confundí con la Olimpiada. La última partida de la selección, la cual tiene un equipo bastante nutrido, si bien ha tenido varias bajas que no pueden estar en el partido de hoy. Sigamos. Ah, sí, pone ahí, porque está el video creo ahí. La vuelta de los... ¡Ah, va! Esto le tengo que agradecer a la Jalenta porque fue una nota que ella la vio temprano. Y empezamos a ver de todo. Hace tres horas atrás, puntualmente, hicieron una conferencia de prensa desde Londres, el grupo que vos no sé si te acordás, el grupo de los 80, ¿sí? Esas dos parejas que estaban casadas entre sí, que hicieron el grupo ABA, que hicieron el furor, por supuesto, grupo sueco de música a nivel internacional. Te acordarás, mamá mía, y demás, un montón, qué sé, un montón de temas ahí. Bulebu, y... no, que lo que pasa es que siempre me acuerdo con el... Estás ahorrando bien cuando voy a supermercado, que medio que le han choreado el tema de la música. Sí, pero no importa. Bueno, ABA está en el ruedo nuevamente, sale su nuevo disco el domingo, ¿sí? Dentro de tres días más, y van a hacer una gira. Estamos hablando que 40 años después de haberse separado, recordemos que ellos son expareja hoy por hoy, pero se han vuelto a reunir. Esto ya lo habían vaticinado hace tres años atrás, y hoy ya salen en una gira que van a ver cuáles son los países y lugares donde van a tocar. Por supuesto, ya de por sí, la conferencia de prensa, apenas salió la información, en menos de una hora y media, ya tenían dos millones de visitas, así que imagínate todo lo que es la Bamanía. Sigamos. Bueno, el ANSES, hay algunas personas que van a cobrar por los cobros ahora de lo que está por entrar, hasta 48 mil pesos. Estamos hablando de lo que son todos los remanentes que tenían del IFE 4, básicamente, van a ser los cobros ahora esta semana entrante. Así que van a tener un cobro directo que venía medio trasladado, medio traspapelado. Bueno, ahora directamente están todos habilitados para que todas estas asignaciones puedan ser cobradas la semana que viene. ¿Por qué 48 mil? Porque se pueden llegar a juntar algunos. Estamos hablando de no solamente las asignaciones mismas en la IFE, sino también las AUH. Sigamos. Bueno, y es el Open Pride Day. Hoy también se conmemoró en el Open de Tenis de Estados Unidos, lo que es el Pride Day. Hicieron una conmemoración específica para el Día del Orgullo. En la cual estuvo varias personalidades y por lo menos también estuvo Billie Jean King, una tenista de los ochentas que fue bastante icónica para Estados Unidos. La que fue ganadora hasta inclusive de la medalla de la Olimpiada para Estados Unidos. Y la cual es una batalladora, una defensora de los derechos de la mujer y de toda la comunidad LGBT. En este caso se hizo todo un día específico, se hicieron varios actos y ella como artista especial invitada. Recordemos que es una persona que le ganó hasta inclusive al cáncer. Sigamos. Esta mañana tuvimos la noticia, me imagino que recién habíamos pasado la nota, ¿sí? Estamos hablando con el titular de la Defensoría del Pueblo, en la cual empezaron un ciclo de charlas en talleres y demás para lo que es el acoso callejero, tal cual se llama. Para todos estos casos no es para gente particular solamente, sino también para empresas y demás para saber cómo traficar o cómo manejarse en estos tiempos que van corriendo cada vez más rápido con muchas problemáticas en el medio. Así que puntualmente el acoso callejero fue lo que presentó García Nieto, Defensor del Pueblo, con su equipo de técnicos para poder dar talleres y capacitaciones a quien quiera. Entonces tenés que solamente comunicar ahí con ellos y ya te pueden llevar a dar charlas en tu lugar. No hace falta que vayas a la Defensoría o tengas un lugar específico. Ellos van y te convocan o te pueden ir a buscar directamente, ¿sí? Sigamos. Bueno, el FMI plantea que hay ciertas cuestiones como para que Argentina más otros países puedan estar gradualmente mejorables después de la pandemia, ¿sí? Pero hablaron de reformas, retenciones y otro tipo de medidas drásticas para atraer inversiones. Hoy por el FMI está focalizado en que los países emergentes o en el caso nuestro, que somos ya de frontera, puntualmente podamos estar ya para el año que viene con un poco más de humor hacia las inversiones foráneas para poder salir rápido de lo que son los números en robo que tienen todos estos países, incluyendo el nuestro. Sigamos. Bueno, hoy también casi un centenar de vehículos estuvieron en la nueva manifestación y paro de la medicina, ¿sí? De los médicos, en la cual, recordemos que la semana pasada también hubo la misma manifestación, en donde piden el 82% móvil para los jubilados, también puntualmente la equiparación salarial y también otros tipos de enmiendas que ponen directamente en la situación que tiene hoy por hoy. Ellos indican que vienen totalmente atrasados en todo este año y medio que ha habido de pandemia, entonces por eso nuevamente hoy ya se indicaba como un paro y como movilización. Sigamos. La venta de agosto, esto lo estamos hablando a nivel interanual. La venta de agosto, según los estudios en San Juan, cayeron un 15%. Recordemos que el año pasado, puntualmente, estamos todos enclavados en lo que era la pandemia y no podíamos salir mucho. Por eso también se hubieron mermadas las ventas. Pero hoy por hoy, crisis mediante, en el contexto, año a año, ha visto un 15%, según el Centro Comercial, de merma en volumen de ventas, algo que abre mucho los ojos de los comercios y los grupos de emprendedores que están sobre estos temas. Sigamos. Unidad que recibió hoy a funcionarios de las juventudes, de los planes de juventudes nacionales, estuvieron en la provincia, por supuesto, no solamente el gobernador, sino también lo de las carteras de desarrollo y demás, en las cuales, siempre cuando hablo de desarrollo humano, no sé por qué me acuerdo de la pelota de voley, que siempre le molesto a Bayay. Y la verdad que, como dice, cada vez que me mira, como diciendo, no, basta, no voy a jugar más al voley. Pero bueno, son cosas que por ahí me quedaron a mí en tintero. Bueno, tuvieron charlas hoy por hoy y también convenios que se van a firmar para poder abordar hacia la juventud directamente en todos estos accionales que hay, teniendo a especializar a los jóvenes en el futuro para que tengan sí o sí un plan de juego mucho más estable. Sigamos. Venezuela, esto también es una noticia muy buena porque el grupo de contacto, como se le llama, pudo unir a las dos partes, estamos hablando al chavismo y a la oposición, en un comienzo como de charla amena para ver cuál es el futuro de Venezuela en sí. Hoy, algo que se venía patricinando hace bastante tiempo y que algunas noticias indicaban que habían bajado las armas, por decirlo de alguna manera, hoy por hoy pudo ver la luz porque estos grupos se pudieron reunir formalmente como para poder tratar de avanzar en algún concepto de convenio o tratar de alinear lo que es el país que va tan maltrecho está por las dos fracciones que están tan en contra y por supuesto un montón de personas que han emigrado del país. Sigamos. Bueno, y hay un par de centrales de personas que han sido totalmente afectadas, o sea, estamos hablando de muertes por el tema de Ida, el huracán que está azotando a diferentes partes de Estados Unidos. Ahí verás una de las fotos, la verdad que hay fotos complicadísimas, con inundaciones y demás y todo lo que ha traído el huracán mismo. Así que todo el ojo de Estados Unidos puesto en salvaguardar a estos evacuados y demás. Recordemos que decíamos 48 horas atrás que solamente en una de las zonas de Estados Unidos ya había 800.000 personas que se quedaron sin luz, más otros que han empezado a ser evacuados porque uno de los huracanes que no se recordaba en tanto tiempo un huracán tan fuerte de tanta magnitud. Sigamos. Bueno, y un gurú de la economía predice que el Ethereum, estamos hablando de monedas virtuales, por supuesto, del Ethereum puede llegar a costar hasta 20.000 dólares. A ver, es lo que ha hecho básicamente un mapeo entre lo que fue, por ejemplo, el Bitcoin, que es lo más que se conoce, desde 2013 hasta esta parte, y más o menos Ethereum está haciendo los mismos tipos de curva o de formato para llegar a ser una moneda que hoy por hoy, Ethereum recordemos que está en 3.700 dólares, o sea, no está tan alta, pero puede llegar en una disparada de aquí al año que viene hasta 20.000 dólares. Estamos hablando de que, en este caso, ese mismo mapeo se hace mapeo de Bitcoin con Bitcoin. El Bitcoin podría llegar, escúchate bien, podría llegar a 200.000 o 400.000 dólares en menos de un par de temporadas. Y muchos vaticinan que en menos de 10 años podría costar hasta un millón mismo. ¡Sigamos! Bueno, docentes que, este tema ya va a estar complejo porque los docentes que no quieran vacunarse acá en San Juan para dar clases van a tener que presentar el PCR y ciertos estudios. Si no, va a tener licencia sin goce de haberes, así tal cual lo indicó la cartera de educación. Así que puntualmente van a hacer un testeo y un control de todos los maestros que estén tipificados con la vacuna misma para poder continuar y para dar las clases. Recordemos que ya en un par de días más van a ingresar directamente de la escolaridad completa sin virtualidad. ¡Sigamos! Me dejaste sin música, me encantó. Eso es que tiene un problema. ¡Ay, me imagino! Está piripipipipi, perfecto. Y estudiantes de todo el país buscarán mejorar las comunicaciones para la minera. Esto también es otro tipo de accionar nacional en la cual se dan cuenta, o después de estudios, la minera si bien es una, en el caso de San Juan, por ejemplo, uno de los motores de la industria mismo y de los recursos que vuelven hacia las provincias, pero tienen un mal tráfico de la información misma y de la comunicación misma. Por eso se han hecho convenios directamente para que se hagan estudios necesarios, se van a hacer ciertos cláutros para poder avanzar y llegar a mejorar todo lo que es la comunicación hacia las personas y demás con respecto a lo que es la minería y todo lo que es el tráfico de la minería más el negocio mismo de la misma. ¿Sí? Sigamos. Negocio mismo de la misma. No quedó muy bien la frase esa, pero bueno, le pegué, le pegué. Sigue con el tema de Texas, ¿sí? La verdad que este tema de la ley de aborto que dio el viso positivo, la ley de Estados Unidos y más que nada Joe Biden también, hoy hubo un careo directo por la conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca fue increpada por un par de periodistas de alto rango, ¿sí? En donde estuvo bastante caldeado el tema en la reunión de esta tarde, en la misma reunión de prensa esta misma tarde. Recordemos que se le tira la oreja, por decirlo de alguna manera, a Joe Biden, porque él era una persona que en la misma campaña electoral era un provida, ¿sí? Por su linaje de religión. Bien, esto trae mucho, mucho coletazo. Dijimos hace un par de días atrás que lo que está pasando hoy por hoy. Las clínicas, por ejemplo, muchas clínicas renombradas de Texas, no quieren aceptar mujeres porque no están a favor de la ley de aborto mismo. Entonces, como no hay forma legal de poder decir que no, directamente cierran sus puertas de alguna manera o hacen una discriminación a cierta cantidad de personas. Todo esto ha traído bastante problemática, muchas movilizaciones y manifestaciones y hoy se vio directamente para los ojos de todo el mundo en la conferencia de prensa en la misma Casa Rosada. Casa Rosada, no, Casa Blanca sería. Dale, sigamos. ¿Cómo estamos hoy, por Dios? Bueno, y esta creo que es la última noticia. Me encantó. También salió en el diario Sonda del día de hoy. La manifestación que hubo, en realidad fue una marcha, ¿sí? De las mujeres en Afganistán. Estamos hablando que no fue directamente en Kabul, sino que fue en otras partes de Afganistán. Pero manifestación de varias mujeres pidiendo por, básicamente, que sean consideradas, o sea, que puedan trabajar, que puedan movilizarse. Recordemos que hasta antes, hasta pocos días, tenían 29 restricciones a mujeres solamente. Por ejemplo, una de ellas no podían entrar a un servicio público de pasajeros, por ejemplo, el micro, ¿sí? Si habían hombres, por ejemplo. Sin hablar todo el tema de lo que era vestimenta y demás, y muchas restricciones, de las cuales en antaño fueron muy, muy, muy castigadas y hasta inclusive matadas, ¿sí? Hoy por hoy, hoy se da un hito, creo que de muchos años, de que las mujeres puedan hacer una manifestación y que no sean castigadas por el grupo talibán, que hoy por hoy está viendo cómo asumen a su nuevo gobierno y cómo hacen para, como ellos dicen, tener un gobierno en paz y que sea para todos los afganos. En este caso, ¿ya terminamos con el picadillo? ¿Sí?